Bueno, él está bien, se sintió bien después de haber jugado 45 minutos por liga el sábado pasado. Nos queda el entrenamiento de hoy, así que después de eso veremos, pero aparentemente la lesión va quedando atrás, que eso es lo más importante. Como siempre decimos, independientemente del partido de mañana, la temporada para nosotros recién empieza y lo que necesitamos tener es a los jugadores. Tratándose de alguien como él, y que compite de la forma que compite desde los 16, 17 años, y hablo del nivel profesional, yo creo que no necesita ninguna situación extra o ninguna situación especial, absolutamente compite de esa manera porque lo siente así y porque creo que el día que no lo deje de sentir, dejaría el fútbol. En la situación en que se encuentre, en la liga donde esté en un partido amistoso o en un partido decisivo como el de mañana, yo no veo que él vaya a enfrentar el partido de una forma distinta, que es la de competir hasta el límite de las posibilidades. Así que eso es lo que esperamos para todo el equipo el día de mañana, no solamente para él solo. Un rival bastante complicado. En su casa va a querer hacer valer el resultado positivo para ellos que sacaron allá en Miami. Pero bueno, nosotros venimos con nuestras herramientas, hemos laburado mucho estos días para aceitar lo que venimos a revertir acá. Mis jugadores son conscientes de la categoría del rival que tenemos enfrente, de la importancia de los jugadores extranjeros, de la importancia de los jugadores nacionales, la mayoría de los cuales están en selección. No hace falta explicarle la importancia del rival, producto de que es un equipo que ya incluso conoce mucho y sabe ganar este tipo de competencias a lo largo de la historia. Respecto a mí, yo soy un actor secundario en el partido de mañana. Mira, la verdad que a mí se me ocurre que el partido de mañana es tan lindo y genera tanta ilusión, por lo menos lo que nos pasa a nosotros, que es una pena tener que hablar de cosas que no pasan por el fútbol. Me parece que hay mucho para hablar del partido de mañana, en la previa, seguramente en el postpartido, y detenernos en cuestiones que no tienen que ver estrictamente con el fútbol. No me parece algo ni que valga la pena, ni siquiera oportuno. ¿Por dónde pasa el juego el día de mañana para el INTA? Bueno, probablemente por aquel equipo que controle más el juego. Sabemos de la calidad que tiene el Monterrey para manejar la pelota, tiene jugadores muy destacados en todas sus líneas. Nosotros en el partido anterior nos vimos obligados en muchos pasajes a retroceder. Aún así creo que fuimos peligrosos en retroceso porque nunca le quitamos de vista al arco rival y siempre intentamos, incluso yendo 1 a 0, ir a buscar el segundo gol. Me parece que aquel equipo que en los momentos de manejo del partido tenga la capacidad de golpear, seguramente tendrá mejores posibilidades de ganar el mismo. Lo que pasa es que la presencia de Leo trasciende cualquier otro tipo de situación y entonces la gente ama el fútbol, independientemente de la camiseta por la cual simpatice ama el fútbol y nosotros estábamos seguros de que esto iba a suceder, como pasa habitualmente cuando vamos a otras ciudades de Estados Unidos. No teníamos ninguna duda, en ningún caso esperábamos que el recibimiento sea diferente, producto justamente de tener con nosotros al mejor jugador del mundo. Así que es algo que pensábamos que iba a ser así. Bueno, no desconocemos la importancia tanto de él como de Vegas, que si bien no viene siendo titular habitualmente, es un jugador importante para el equipo, pero también es cierto que Monterrey cuenta con una vasta plantilla, los cambios que normalmente provoca en un partido son de jugadores que como mínimo tienen el mismo nivel de los que están jugando. No dejamos de desconocer la importancia que él tiene, sobre todo por el corto plazo que lleva en el club, cómo se ha adueñado de la mitad de la cancha y el referente que se ha transformado para el equipo, incluso en el torneo local. Bueno, pero son cosas que suceden en este tipo de competencias, sobre todo cuando se juegan competencias simultáneas, hay expulsiones, hay lesiones, nosotros mismos las estamos padeciendo y no nos permiten llegar con todo nuestro potencial a estas instancias tan importantes. Así que reconocemos la importancia de quienes están ausentes, pero no por eso representa una ventaja para nosotros de ninguna manera.